Nueva video reacción, gracias a todo el que está viendo este video, feliz jueves Nino Freestyle que ayer estuvo en entrevista con este servidor, Luindy Corporan Estén atentos al canal, cuando yo suba esa entrevista muy picante Un freestyle que hice para el que se pregunta Esto yo lo hacía antes, siempre que llevaba un rapero Pueden buscar en el canal videos anteriores donde de manera espontánea Ponía a los artistas a hacer un free, en esta semana fue Químico Ultra Mega Fue El Fecho, fue quien más, Nino Freestyle en esta ocasión Musicólogo fue hace un tiempo, lo puse a freestylear y me ha gustado Reacciono a esto en mi canal porque mucha gente no lo había visto Nino Freestyle quemó feo, feo, feo a alguien Vamos a darle play Esta entrevista se va a cerrar por lo alto Con un free que ha hecho Nino para los oyentes de Mix No gusto Esta prueba de fuego Prueba de fuego Tú montas mucha pila en Instagram, que que fulá Vamos a darle aquí Yo comienzo relajando, o sea que Nino se la pasa subiendo unos free A través de su cuenta de Instagram Y entonces yo entendía que esta ocasión tenía que traer esto Para que ustedes lo vieran Para los que se preguntan, este es el instrumental atento a mi 3 Es el que estoy utilizando porque entiendo que los artistas suenan durísimo en este Oye como que dice Luini, calma atrás me dice Muchachones que están haciendo El de los códigos invadiendo El movimiento está medio apagado y yo lo estoy prendiendo Ahora Nino suena duro la métrica de rapeo de él, está durísima Como que el movimiento estaba lento y yo lo estoy prendiendo O sea el tipo está seguro de su posición aunque es nuevo talento en el rap y en la música Uff, quemado, feo, énfasis Oiga nuevamente lo que le dice él Oiganlo ahí, oiganlo ahí, oiga eso Nos fuimos Dice, yo, el de los códigos virales Oye como que dice Luini, calma atrás me dice Muchachones que están haciendo El de los códigos invadiendo El movimiento está medio apagado y yo lo estoy prendiendo Rata inmunda, a ti te está moviendo Tú tienes mil virtudes y una de esas sí o salirme corriendo Ya che Recuerden que énfasis habló en una entrevista que El que le haga una tiradera y le gane hay 40 mil pesos Nino le dio una respuesta en la entrevista a énfasis Que ustedes tienen que verla Y aquí le dice Tú tienes más de mil virtudes Y una de ellas es salirme corriendo O sea porque no le ha querido al parecer responder Vi que énfasis ha subido cosas a su Instagram Nino le ha comentado Hay un sonido feo Con un talento de ping en una etapa juvenil En el cumpleaños del rap ponen mi foto para el souvenir Mis hijos, ¿qué le puedo decir? Si tirarme está incluido en la serie de mil maneras de morir Ya che Qué duro este chamaquito Si tirarme está incluido en la serie mil maneras de morir O sea que el que le tira a Nino Freestyle es lo que está diciendo Muere En serio loco Qué mado feo Hay gente que no son doble cara Están en otro level O sea son gente pura Y que él respeta Ahí hace una comparación de tres cámaras del iPhone Simulando como si fueran caras Y dice Hay gente que no son doble cara Vamos a seguir escuchando En el gimnasio dale abrazo Que cuando tú me veas le va a dar pierna O sea dice Nino que automáticamente lo vea Se va corriendo ¿Por qué dice Luini a la derecha y mi madre a la izquierda? Por el tatuaje que él tiene en la mano izquierda Y yo por supuesto estoy a su derecha Aclaro eso que me imagino Mucha gente lo vio Pero no está de más aclararlo Tanto que hablan M Ahí es que esta rata lo daña El diablo dando orden Y aunque Jehová me acompaña Usted pégate hace años Haciendo chiste y musaraña Y uno te cogió de burla Flo Gonzalo y su campaña Bárbaro hasta en este free Nino Menciona a Gonzalo y su campaña Y vuelve y quema feo a énfasis Dice tú te pégate haciendo Haciendo chiste y musaraña Y uno te cogió Como Gonzalo y su campaña O sea no lo tienen en serio Lo tienen de relajo Poniéndole meme Han puesto a Gonzalo Hasta debajo de la sopa Y aquí Nino dice que A él lo han cogido así En serio Loco ¿Qué pasó? ¿Vieron bajito el mango? A los 19 no hay quien tenga Más que yo rango Nino pega un tema solo Y yo nada más riendo Ya que los temas que suenan Yo lo estoy escribiendo Nino pega un tema solo Y yo riendo Ya que los temas que suenan Yo lo estoy escribiendo Esto lo dice Nino Porque hay canciones De artistas pegados Que él ha colaborado Ha dado letras Y la gente Ah no pega un tema tú Que esto pasa con muchos artistas Nino es un artista O un cantante Que a nivel comercial Está trabajando Para llegar de lleno Si en sus plataformas Tiene canciones Que llegan millones Y millones de views Por esto la gente Lo ataca Y los adversarios Dicen Nino pega un tema solo Y él dice Que yo tranquilo Si supieran los temas pegados Los que yo estoy escribiendo O sea temas duros Que él ha escrito Me gustó esto de Nino En el momento de acabar la entrevista No me dijo Dicen que Luis Nicor Mira esa parte corta La dejó natural Para que vean que el freestyle fue en vivo Yo lo subí a sí mismo Y a la gente le ha gustado Ustedes si se va a una guerra Díganme claro Una guerra de Nino Y de énfasis Ustedes se van por Nino O por énfasis No olviden suscribirse a este canal Y si les parece bien este contenido La entrevista en mi canal principal Luis Nicor Estará completa para que no dejen de verla ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Durísimo! Vale, vale ¿Y tú sabes que eso va a ser viral? Normal Porque qué más Ahí acabamos entonces Con esta reacción en serio loco Luini Corporan